Novo Laredo y Laredo, Texas, están viviendo un momento histórico gracias al esfuerzo y trabajo de decidido de personas como las que hoy estamos aquí reunidas en este evento que será trascendental para nuestra frontera. Hoy damos un paso al frente para que Novo Laredo y Laredo, Texas, se consoliden como líderes en comercio exterior, no sólo en nuestras naciones, sino en América Latina. El inicio de la construcción de este nuevo puente ferroviario internacional marca el inicio de una nueva era de progreso y reitera que nuestra frontera es pieza clave para la relación binacional entre México y Estados Unidos, dos de las naciones más industrializadas del mundo. Reconozco la gran labor de Kansas City Southwest de México, porque hoy está siendo realidad un proyecto por el que ha trabajado años y que por fin veremos cristalizado. Abonando al buen momento que vivimos en materia de desarrollo económico, generación de empleos, sin lugar a dudas, este segundo puente ferroviario internacional, detonará la competitividad de ambos Laredos y nos permitirá aumentar el flujo de mercancías entre México y el resto de Norteamérica. Es un gusto estar aquí en la colocación de la primera piedra de esta obra, que sin duda será de gran beneficio para nuestro país. Es importante esta obra del segundo puente ferroviario internacional que conectará las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas con Laredo, Texas. Permitirá aumentar el flujo de mercancías entre México y el resto de Norteamérica, tan importante porque todos los días pasan mil doscientos millones de dólares diarios por la frontera de México hacia Estados Unidos. Quiero felicitar a Kansas City de México por este gran proyecto que sin duda representa una gran oportunidad para la industria y la economía de nuestro país.